¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Guadalajara? Recientemente hemos recibido como donación de la Fundación de Amigos un bello e interesante cuadro de Antonio Yoli pintado en Nápoles que representa la visita de Amelia Sajonia, mujer del futuro Carlos III, la visita al arco de Trajano en Benevento, con el que deja testimonio del interés de los jóvenes monarcas por el estudio de la antigüedad clásica. Con estas dos imágenes como telón de fondo nos podemos preguntar en qué se parece o se diferencia este aristocrático gusto moderno por el encuentro con el arte y la antigüedad con la actual y generalizada moda del viaje cultural. Al lado del cuadro de Batoni podemos colocar este retrato de Christoph Bosatka, un joven checo que hacía su viaje de Marruecos pasando por Madrid, París, para llegar a Londres, donde iba a completar su estudio, es decir, el viaje a la inversa, del sur hacia el norte. Decía en qué cambia entre la imagen de Batoni, que ahora vamos a ver comparadas las dos, por supuesto la forma de vestir, pero es lo lógico, ha pasado casi dos siglos entre las dos imágenes. Esta, no he dicho que la fotografía es de Francesco Jódice, es una fotografía que forma parte del proyecto de El Prado, que ha hecho este fotógrafo napolitano y que se presentó hace aproximadamente seis meses en el museo. Pero si prescindimos de las apariencias, nos encontramos con que, bueno, uno es una pintura, el otro es una imagen de vídeo, es una imagen gráfica, pero los dos reflejan la misma actitud de ensimismamiento ante la contemplación del arte. De hecho, la única diferencia real entre las dos imágenes es el contexto. En una se muestra al arte en un estado agrestre, a plener, y en la otra el arte se ha protegido y ordenado dentro de un edificio en esa institución que llamamos museo. Y la verdad es que era difícil romper en los albores de la contemporaneidad con la idea de entender el arte como una ruina emboscada entre la naturaleza. Incluso cuando ya se abren los primeros museos, el primero, el Museo del Louvre, en 1793, esta idea del enclaustramiento del arte en galerías palaciegas y, más adelante, en edificios construidos de nueva planta, era algo que causaba cierto desasosiego. Miren, si no, al refinado pintor francés Hubert Robert, cuando pinta la gran galería del Louvre en dos versiones, una real y otra imaginaria. En la galería del Louvre en Ruinas, que es la que se proyecta, el artista se encuentra en el centro de la composición, con el cartapacio apoyado en sus rodillas y tratando de tomar la buena proporción del dibujo de la arquitectura. A su alrededor se mezclan las antigüedades, el Apolo Belvedero, el esclavo de Miguel Ángel, junto a escenas cotidianas de los menesterosos y prostitutas que transitaban entre las ruinas. Un lugar desordenado, peligroso, en claro oscuro. Frente a ella, el mismo Robert nos muestra la otra versión de la galería del nuevo museo, la visión real y moderna, con los cuadros ordenados en diferentes alturas, bañados por una luz suave. Los artistas, mujeres y hombres copian obras antiguas, una de ellas, curiosamente, la célebre Sagrada Familia de Rafael, hoy en la exposición que se celebra de Rafael en el Prado. Y mientras tanto, otros ciudadanos cultos disfrutan del paseo por ese maravilloso compendio de historia del arte. Creo que en esa doble imagen de Robert se resume de forma ejemplar el gran cambio que se produce en nuestra forma de valoración del arte del pasado en la edad contemporánea. El tránsito, podríamos decirlo así, de la historia natural a la historia del arte, académica, arqueológica, científica, como prefieran llamarlo. La diferencia entre descubrir el arte formando parte de un paisaje agreste, arcádico, a contemplarlo dentro de un paisaje civilizado, domesticado por la razón y por los nuevos usos sociales. Sin duda, algo se pierde en el camino, algo, a mi juicio, muy valioso, que separa convencionalmente el arte de la vida. La actual y progresiva conceptualización del arte tiene que ver mucho con este cambio de escenario. Una idea de esto, y sirva como síntesis de las dos imágenes real e imaginaria que nos planteaba Hubert Robert, es esta grisalla de Barceló evocando también, imaginándose, las galerías del propio Robert. Pero este es otro tema. En nuestro caso, el del Prado, conservamos un testimonio muy interesante de esa nueva idea científica hacia donde propende nuestra valoración contemporánea del arte. Es la idea que expresa el gran pintor bohemio Antón Rafael Menz a nuestro amigo, el académico Antonio Ponz, en una célebre carta en 1780. Dice así. Desearía yo, en este Real Palacio, se hallasen recogidas todas las preciosas pinturas que hay en los sitios reales y que estuviesen colocadas por su orden en una galería digna de tan gran monarca, para poder formar, bien o mal, un discurso que desde los pintores más antiguos que tenemos noticia guiase el entendimiento del curioso hasta los últimos que han merecido alguna alabanza. Pues así podría hacer comprender la diferencia esencial que hay entre ellos y daría con esto más claridad a mis ideas. Reunir, ordenar, mostrar las diferencias desde lo más antiguo a lo más moderno, para que sirva de ejemplo y educación, indudablemente es el empeño de cualquier museo tal como hoy lo conocemos. Empeño idealista y profundamente afincado en las ideas de la ilustración. La propuesta de Mengs hubiera podido ser el preámbulo de cualquier museo y lo fue también, 39 convulsos años más tarde, el emblema del Museo del Prado abierto al público en 1819, después de una revolución política sin precedentes y de una menos inédita guerra de independencia. Con cierto retraso y no de la forma más fácil imaginable, aquellas ideas ilustradas encontraron su camino con la creación de una institución pública que ahora casi dos siglos después sigue garantizando el cumplimiento de la misión para la que fue creada. Los directores de los museos repetimos, no sin cierta contumacia, que estas instituciones son estrictamente contemporáneas y que no han cambiado fundamentalmente desde su creación en la era revolucionaria. Sin traicionar a su origen, siguen cumpliendo con la misma misión para la que fueron creadas, la conservación intelectual y material de los testimonios heredados del pasado y la puesta en valor de su originalidad ante la sociedad con el fin de contribuir a su instrucción o educación. El acceso libre de los ciudadanos a las obras de arte del pasado, a los más bellos objetos creados por el hombre a lo largo de la historia, cuyo conocimiento y disfrute estaba hasta entonces restringido con exclusividad a grupos sociales concretos y reducidos, es lo que hemos dado en llamar la democratización del arte. Entonces, si los museos, desde la apertura del Louvre en 1793, como decía, no han cambiado su concepción pública, ¿qué es lo que ha cambiado? La respuesta no por obvia deja de ser relevante. Lo que ha cambiado es la sociedad y su forma de relacionarse con estas instituciones y con el arte mismo. En nuestra edad contemporánea, la sociedad occidental ha cambiado a golpe de revolución, de conflicto, también, por supuesto, gracias a los avances prodigiosos de la técnica, del conocimiento y de las formas de vida material, progresando desde la desigualdad social, económica y política, las libertades democráticas y a la conquista del llamado estado de bienestar. De esta transformación radical ha sido testigo inmutable el museo, que ha visto desde cuando las obras de arte eran objeto exclusivo de la pasión de sus refinados coleccionistas, hasta llegar a ser admiradas por miles de visitantes diariamente. No ha sido un camino fácil, ni el de la transformación contemporánea de la sociedad, ni tampoco el de la identificación de ésta con el museo. Nos explicaba un sabio profesor en los años de universidad, que no era Paco, que el museo es una más de las heterotopías contemporáneas. Esos otros lugares, como el ferrocarril o las fábricas, otros lugares que nos permiten extender nuestra experiencia del mundo hasta límites insospechados, o gracias a los cuales hemos logrado más bien extender el mundo hasta su globalizado estado actual. Algunas veces estas heterotopías sustituyen a otros lugares comunes, como es el caso del museo que reemplaza simultáneamente al templo y al palacio, lugares en los que hasta la creación de estas nuevas instituciones se conservaban los objetos de veneración cortesana o religiosa. El Louvre o el Hermitage y otros importantes museos históricos se instalan en el propio palacio sin aparente discontinuidad. Para otros se crean nuevas arquitecturas, arquitecturas específicas de nueva planta que garantizan el mejor cumplimiento de los fines para los que fueron creadas, como el Altus Museum de Sinckel para Berlín. Y otros, como es nuestro caso, ocupan el lugar de un museo, el edificio diseñado por Juan de Villanueva, pero no como museo pintura, sino como gabinete de historia natural. Con el discurrido del tiempo, las heterotopías contemporáneas se llegan a canibalizar. El museo se apropia de la estación de ferrocarril, como es el caso del Museo d'Orsay en París, e incluso de una gigantesca sala de turbinas de una fábrica eléctrica, como es el caso de la Tate Modern en Londres. Pero no conviene que nos compliquemos demasiado de momento. El museo no deja de ser una simple galería, como aspiraba a Menz. En definitiva, un edificio, un lugar acotado, protegido, seguro, donde celebrar el encuentro entre el arte y el conocimiento con el ciudadano. En eso tampoco hemos cambiado mucho. Desde el siglo XIX se han construido grandes y bellos edificios por todo el mundo con este argumento. Lo mejor del talento de la arquitectura contemporánea se ha puesto al servicio de estas instituciones y de su alta y democrática misión. Todos tenemos en mente algunos de estos prodigios de la técnica y de la construcción. Sin ir más lejos, en España, en los últimos 30 años, hemos asistido a una proliferación de nuevas arquitecturas para el arte, desde Altamira a Tenerife, donde se han afanado los más relevantes arquitectos nacionales e internacionales. Y todo se ha dicho una buena parte de los presupuestos públicos. De hecho, podríamos organizar un hermoso tour por España, simplemente con el argumento de visitar los nuevos museos y centros de arte, como en el siglo XVIII se visitaban los vestigios de la antigüedad por Italia. Pero el último prodigio no es español. Lo encontramos en Filadelfia, en la Fundación Barnes, donde se presenta la extraordinaria colección de arte moderno reunida por el magnate norteamericano Albert Barnes a principios del siglo pasado. Instalada por voluntad del donante en su casa a las afueras de la ciudad, con el estricto mandato de conservar su disposición original. Parece ser que en este arranque del siglo XXI, la apabullante colección de maestros impresionistas y post-impresionistas, con una concentración excepcional de obras de Cézanne, Renoir, Picasso y Matisse, entre otros, ya no son alicientes suficientes para que el público se desplace a ese no tan remoto y delicioso lugar. Para salvar este problema a los albaceas actuales de la voluntad de Barnes, se les ha ocurrido desplazar el museo al centro de la ciudad, tratando así de acercar la colección a una mayor audiencia. No es mala idea. Cuando me lo contaron, yo pensaba en alguna de esas maravillosas operaciones de los norteamericanos que consiguen suspender la casa sobre un tráiler para terminar posándola en su nuevo y más accesible emplazamiento. Pues no. La decisión ha supuesto la construcción de un nuevo y modernísimo edificio a cargo de un estudio de arquitectura neoyorquino, dentro del cual se han respetado escrupulosamente, esto sí, la ordenación y el ambiente de las habitaciones de la casa original, mientras ésta se ha convertido en la sele de las colecciones botánicas de la Fundación. Una perfecta manera de traicionar la voluntad del presuntoso donante que, como Mengs, trataba de aclarar sus ideas dando un orden determinado a sus cosas. El asunto de plena actualidad propone una interesante paradoja para lo que tratamos hoy. El caso Barnes pone en evidencia el hecho de que crear una institución pública sin la existencia de una demanda social relevante puede tener consecuencias no deseadas. Pero, finalmente, sin la existencia de las sociedades, estas instituciones pierden su sentido público. Barnes cumplió con todos los requisitos. Una colección excelente, un emplazamiento singular, medios para mantener su legado intacto. Pero su resistencia a la inviolabilidad de su mausoleo, de su idea, le ha conferido una impronta aristocrática que no corresponde con las inquietudes de nuestro tiempo. Volvamos a Madrid. Durante algunos siglos, la capital de un imperio, pero una ciudad poco atractiva en términos turísticos, hasta bien entrado nuestro siglo. Actualmente son millones las personas que se desplazan de otras ciudades de España y del mundo para visitar nuestros museos y monumentos. Pero, evidentemente, esto no fue así antes de nuestra edad contemporánea. España se pone de moda en Europa a principios del siglo XIX. Los románticos franceses y británicos proyectan la imagen exótica decadente de nuestra historia y nuestra cultura. La existencia del Museo del Prado contribuyó decisivamente a animar a escritores y artistas europeos a emprender el incómodo y peligroso tour por España. Así lo hizo en 1865 el pintor francés Édouard Manet, quien, superando todas las incomodidades, llegó a Madrid para conocer el nuevo Museo Real de Pintura y Escultura y allí encontrarse con Velázquez. El desenlace de aquel encuentro lo conocemos a través de la impronta que deja el propio pintor francés en el devenir del arte moderno a partir de entonces. Manet se encontró con el pintor de pintores, como lo llegó a definir desde Madrid a su amigo, el también pintor Francine Latour, en un museo que todavía tenía algo de palacio. Un museo para una nueva aristocracia, la de los artistas y diletantes, fundamentalmente internacionales, que viajaban a España al encuentro con la escuela española. Desde un punto de vista museográfico, tampoco vista tanto la disposición de las obras entre las galerías cortesanas barrocas con la forma de colocación de las obras en las primeras décadas de existencia del Museo del Prado. Así tuvo ocasión de representar, en una de las primeras y más fascinantes imágenes del interior del museo, el fotógrafo francés Lorraine, hacia 1882-83, en un gran panorama de la galería central, reproducida para el tan fascinante como poco exitoso invento del grafoscopio. El invento de Lorraine representaba, sin duda, y les voy a ahorrar la cita a adorno, al museo caído ya en las embruces en la era de la reproducción mecánica, donde la fotografía sustituye a la laboriosa tarea de los grabadores, ilustrando con mayor o menor fortuna las más célebres que todavía no populares pinturas de la colección real. Me imagino a Mané paseando por la galería central del Prado, al igual que como lo hiciera el archiduque Leopoldo Guillermo, disfrutando de su apabullante galería de pinturas reunidas en Bruselas, durante los años en los que fuera gobernador de los Países Bajos, tal como nos lo describe el delicioso cobre pintado por el flamenco David Teniers. Detengámonos brevemente en esta imagen. Parece ser que el cuadro lo encargó el archiduque a su pintor de cámara para regalarlo a su tío Felipe IV, como muestra de la afición compartida por el coleccionismo de pinturas. Esta es la razón por la que el cuadro se conserva actualmente en el Prado, mientras que el resto de la extraordinaria colección del archiduque catalogadas con esmero por Teniers en este y otros cuadros de gabinete, se conserva en buena parte en Viena. Desgraciadamente no conocemos imágenes tan pormenorizadas de la relación privada de los monarcas españoles con sus colecciones artísticas, acumuladas en los diferentes sitios reales. Esto que quería resolver Méns reuniéndolo en una sola galería. Pero lo que sí tenemos son las meninas de Velázquez, y la verdad es que lo que podemos decir es para qué quieres más. Existen, como ya se señalaron en su día, variadas coincidencias entre estas dos coetáneas interiores para ciegos. Una coincidencia temática, evidente, al tratarse de dos elogios a la pintura. Responden los dos a esa retórica barroca del cuadro dentro del cuadro, tan del gusto de los pintores y sus comitentes. Los dos retratan a un relevante personaje de la corte, el archiduque y la infanta, en cada caso acompañados ambos por los funcionarios de palacio, incluidos los propios artistas. Los dos cuadros fugan misteriosamente hacia otra estancia luminosa a través de una puerta entreabierta. Y quizá lo más importante, por lo menos por lo que ahora los traigo a colación, los dos cuadros están pintados para la misma persona. Felipe IV, para causar su agrado y admiración. Pero en esto último se encuentra también la gran diferencia entre las dos obras. Por supuesto, Velázquez es más sofisticado que el detallista pintor flamenco y radicalmente más moderno. Lo es cuando delata la presencia de ese único y relevante espectador ideal y lo pinta reflejado en el fondo, en el espejo al fondo de la estancia, señalando con claridad el lugar de privilegio del rey en la composición, que no es otro que el que hoy ocupamos diariamente los espectadores delante de esta obra maestra. La inédita escena de conversación creada por el sevillano nos interpela directamente, implicándonos activamente en la construcción retórica del cuadro. Las Meninas, además de un cuadro, es un museo en sí mismo, o más. Es el emblema de todo museo. De hecho, durante años, cuando el Museo del Prado era menos frecuentado que ahora, la obra se exponía en soledad, en una habitación independiente. Aquella habitación solitaria, dentro de la visita pública al museo, era la constatación idílica de la individualidad de la experiencia del arte, el lugar donde cada ciudadano podía disfrutar de aquel antiguo privilegio aristocrático de la contemplación de la pintura. Tomando su ejemplo, podríamos generalizar y considerar que cada cuadro es como un museo primario, que tiene la misión de intrigar o causar la admiración al espectador, cuya presencia a veces se advierte como en la espectral imagen del monarca reflejado en el espejo en el taller de Velázquez. Pero, como decíamos, aparentemente no ha cambiado nada del tránsito entre el palacio y el museo. La galería del Museo de Villanova se encuentra, me refiero a la imagen del grafoscopio, más desierta aún que la galería del archiduque. En esta época, el museo era poco visitado. De hecho, todavía se tenía la costumbre de anotar en un libro de registro los nombres de los visitantes, fundamentalmente artistas que accedían al museo, con la finalidad de realizar estudios y copias de los grandes ejemplos del arte del pasado. Así conocemos, junto a Manet, otras visitas de la crua de Grand Sargent o del propio Picasso en sus años de estudiante en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esa cierta indiferencia de la sociedad hacia el museo se prolongó hasta muy entrado el siglo XX. Esta es una de las razones, entre otras, por las que durante la Segunda República, dentro del memorable programa de las misiones pedagógicas, se puso en marcha un proyecto fascinante, como digo, de la organización de una exposición itinerante de las obras maestras de la pintura española a través de bellas copias realizadas, entre otros, por el escritor y pintor Ramón Gaya. Esta exposición permitió acercar a los pueblos más humildes y aislados del país la réplica de las grandes obras del Prado. Entre las imágenes que conservamos de aquella ejemplar experiencia, he seleccionado esta que tienen ustedes en la pantalla, la de un grupo de mujeres de diferentes edades que observan con atención las hilanderas de Velázquez. Observan a mujeres de su misma condición, afanadas en el carlado e hilado de la lana. Entonces no se sabía que la clave interpretativa del cuadro se encontraba en la estancia del fondo, donde se celebra el combate entre la joven y habilidosa Ariadna, que es reprendida por Atenea al osarse a representar a Zeus en un bello tapiz con la escena del rapto de Europa. Las mujeres del pueblo con sus hijos a cuestas observan ensimismadas esa fábula mitológica sin percatarse del drama, embelesadas por el realismo con el que el pintor reproduce la cinética escena del hilado. Otra vez Velázquez nos plantea la paradoja contemporánea sobre nuestra comprometida posición entre la realidad y el fascinante artificio del pensamiento mudo de la pintura. Pero retomemos nuestro particular hilo. Los cuadros en forma de copias buscaban fuera del museo, con iniciativas tan ejemplares como esta de las misiones pedagógicas, el contacto con la sociedad, tratando de romper al mismo tiempo con su ignorancia y su indiferencia. Sobre esta última, sobre la indiferencia, podemos constatar el hecho de que nadie se amotinara a las puertas del museo cuando se decidió el traslado de las obras fuera de Madrid durante los bombardeos de la capital en los primeros años de la guerra civil. Como así, como sí, lo hicieron los aficionados de arte inglés frente a la National Gallery de Londres durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra para reclamar que por lo menos quedara visible en la galería algunas de las obras maestras que también se trasladaron por razones de seguridad al norte del país. En Madrid solo quedó la solitaria figura de Carlos V y el furor de Leóni, protegida por sacos terreros. Recientemente, el museo ha adquirido una serie de placas fotográficas que muestran las salas del museo vacías, con las huellas de los cuadros señaladas en las paredes. El destino de la historia nos permite evocar nuevamente esa imagen sublime de la ruinosa galería imaginada por Hubert Robert a finales del XVIII. La realidad, con todo su dramatismo, entra en el prado para vaciarlo. No queda otra cosa que la mirada estupefacta del fotógrafo para registrarla. Ya lo advertí al principio, no ha sido fácil la transformación de la sociedad en la edad contemporánea. Afortunadamente, las obras volvieron a las salas tras un largo y peligroso periplo y pudieron seguir cumpliendo su función como observadores inmutables de los cambios de la sociedad de su tiempo. Testigo de muchas cosas, como es, por ejemplo, la visita de Heinrich Himmler, comandante de las ESES, del 22 de octubre de 1940, como se consigna en las fotografías recientemente adquiridas por la Fundación José María Castañé y que las doy a conocer hoy por primera vez. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y superados los primeros estragos de la posguerra, las cosas empiezan a cambiar poco a poco. Durante el desarrollismo, la afluencia de visitantes al prado empezó a incrementarse gradualmente, especialmente gracias a los turistas llegados de otros países. De hecho, a partir de estos años se estableció un canon que ha sido difícil de romper, como es la presencia mayoritaria de los visitantes extranjeros de las más remotas procedencias frente a los nacionales. Todos recordamos las películas españolas de los años 50 y 60, donde los aledaños del museo eran al mismo tiempo el centro de operaciones de carteristas o de galanes de poca monta, tratando simultáneamente de engañar a los o las turistas desprevenidas. Creo que, aunque no sea una buena foto, creo que el propio Tony Leblanc, que saben que nació en una sala del museo, era uno de esos picaros truanes. Él está junto a su padre, que era conserje del museo. Pero tampoco Andy Warhol, y no he conseguido ninguna fotografía del paso de Andy Warhol por el Prado, en su visita a Madrid a principios de los 80, quiso entrar en el museo y se quedó visitando los puestos de reproducciones en el entorno del museo. Pero este es otro tipo de indiferencia. Todo cambia a partir de los años 70. Se produce entonces, y casi sin avisar, el fenómeno internacional de la masificación de los museos. Todo un fenómeno, este que debe ser estudiado con detenimiento por economistas, sociólogos y, por qué no, psicólogos. Seguro que hay razones complejas. La idea fuerza era hacer evolucionar súbitamente a estas instituciones, eminentemente académicas y cerradas, en instituciones públicas, que tenían la misión de generalizar el disfrute del arte. Este movimiento arranca en Estados Unidos con la ampliación de la National Gallery de Washington, pero tuvo su excepcional apogeo en las grandes creaciones museísticas en París entre finales de los 70 y principios de los 80. La decisión de repartir las colecciones nacionales en tres grandes museos, Pompidou, Orsay y el propio Louvre, fue una operación exitosa política y culturalmente hablando. Sin duda, el icono, se ha referido a él Francisco Calvo Serrayer en su conferencia de inauguración del curso, se ha convertido, es el icono, el nuevo escaparate cultural y artístico parisino, fue efectivamente la pirámide acristalada construida por I.M.P.I. Y nos podríamos preguntar, mirando esta imagen nocturna, afortunadamente elegido la imagen nocturna, nos podríamos preguntar si la instalación de ese lujoso sumidero en el centro del Palacio Real es ya el triunfo de la revolucionaria idea de Courbet de socializar el arte, de alcanzar la plena democratización del mismo. Aparentemente sí. Desde entonces, todas las naciones de Occidente y más recientemente el resto del mundo, especialmente sus mandatarios, aspiraron a construir una pirámide o cualquier otro sólido geométrico delante de sus vetustos museos o en alguna de sus principales plazas públicas. El hecho cierto es que la experiencia parisina, el Museo Público Universal, triunfa con total rotundidad. Todos los grandes museos del mundo, sin excepción, se plantean proyectos de ampliación para activar el atractivo de sus colecciones o y para, en definitiva, entregar el museo a la sociedad. El último giro de tuerca de esta expansión pública del museo, la propuesta más innovadora, la hemos disfrutado en España con el Guggenheim Bilbao. La novedad de este proyecto reside en que ya no solo se amplían los museos tradicionales, sino que al socaire de la globalización económica, el museo decide deslocalizarse y abrir nuevas sedes en el mundo bajo un sistema de franquicia. Muy contestado desde un principio, no podemos dejar de admitir el éxito, en el caso de Bilbao, de esta singular operación en todos los órdenes, social, urbanístico, económico, político. El nuevo museo fue capaz de jugar como un elemento tractor de la regeneración de una ciudad industrial y su aportación a la economía de la región ha sido espectacular. Sin duda, el Guggenheim se ha convertido en el emblema del museo en la era de la globalización y del low cost. Un modelo de éxito que pone por delante de cualquier otra cuestión el vínculo del museo con una audiencia internacional utilizando para sus fines prácticas del modelo empresarial. Al margen del Guggenheim, o a su lado más bien, en España se ha vivido en los últimos años un fenómeno extraordinario de expansión pública del arte. En los últimos 30 años se han construido muchos nuevos museos, se han renovado algunos de los existencias. La emergencia de los poderes autonómicos y locales ha sido un factor decisivo en este afán de aportar un nuevo protagonismo a la cultura y al arte en nuestro país. En cualquier caso, esta tendencia, como todo, llegó a nuestro país con un cierto retraso, pero con la misma virulencia. Y coincidió con un momento estelar de nuestra historia, el momento de la recuperación de las libertades democráticas y de la ruptura del aislamiento del país en todos los órdenes, especialmente en el cultural. Dentro de este fenómeno global destaca la particular experiencia y volvemos de esta manera otra vez al Museo del Prado y a su entorno. El Museo del Prado vivió dos sucesos de especial relevancia en estos años. El primero fue la llegada del Guernica y el conjunto del legado Picasso, que se instaló con un gran estruendo mediático en el casón de Buen Retiro, en 1981. El segundo fue la exposición de Lázquez, celebrada diez años después, en 1991, en las propias salas del Museo, en el edificio Villanueva. Uno por su novedad y simbolismo y otro por su carácter emblemático, lo cierto es que cambiaron la forma de relación de la sociedad española con el Museo. No deja de ser bella la idea de que los españoles recuperan el Prado al mismo tiempo que sus libertades cívicas. Es el momento en el que los cuadros se distancian entre sí para que el público pueda verlos más cómodamente. Es cuando las meninas tienen que dejar su solitaria habitación individual para instalarse en el centro de la gran sala basilical del Museo y así poder ser admirada simultáneamente por más de un centenar de personas. Estas son las servidumbres de la demacuatrización del arte. A partir de los 80, en el Arrabal Ilustrado en Madrid, compartían su actividad tan solo el Museo del Prado, junto al Jardín Botánico y el Museo del Ejército, alojado en el antiguo Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. En ese momento, los museos apenas superaban el millón de visitas anuales. Pocos años después, surgió la idea de habilitar el antiguo Hospital General de Atocha, otro magno edificio civil diseñado en tiempos de Carlos III, para crear un nuevo Museo de Arte Moderno y Contemporáneo al Reina Sofía. Casi al tiempo, el Gobierno español negoció primero el depósito y más tarde, la adquisición de la colección del Barontis en Borremiza, que se alojó en el vecino Palacio Villahermosa. A principios de los 90, se había dado forma a un excepcional distrito de arte y cultura, el Baseo del Arte, que actualmente lo visitan más de 6 millones de ciudadanos al año. El éxito de esta operación cultural es extraordinario, sin duda, y prueba de ello es que otras instituciones culturales privadas han decidido instalarse en ese atractivo y prestigioso eje, como es el caso de Caixa Forum o de la Fundación Mafre. Pero aún más, el fenómeno trasciende a los límites de este distrito llamado Paseo del Arte. Observen lo que sucede en toda una ciudad como es Madrid en muy pocos años. En esta diapositiva se ve la imagen de las instituciones que tenían una responsabilidad sobre artes plásticas en Madrid en 1981 y en el último año las que son. Desde el canal de Isabel II, en la Plaza de Castilla hasta el Matadero, desde el Palacio Real al de Cristal, en el Retiro, se suceden más de medio centenar de instituciones públicas o privadas que exhiben una programación o programan exposiciones consagradas al arte. Y algunas más que se anuncian, como es el caso, no sé si ven desde ahí, la propia sede de Tabacalera, en Embajadores, etc. Sin embargo, toda esta gran inversión cultural, la de Madrid como la del resto de España, se encuentra en estos momentos comprometida por la crisis económica. Esta ha puesto de manifiesto la precariedad del sistema que habíamos construido, caracterizado por la inversión en grandes infraestructuras costosas de mantener y muchas veces sin estudiar su viabilidad futura ni su capacidad de generar una demanda. La segunda característica ha sido la poca especialización de la oferta cultural, que se ha generado con una clara inflacción de proyectos vinculados al arte contemporáneo y una menor atención a otros aspectos del patrimonio histórico-artístico de nuestro país. Y la tercera característica, la más letal en estos momentos, es que todo se ha fiado a la capacidad presupuestaria de las administraciones públicas y con una escasa imbricación con el ámbito privado. La verdad es que estas coordenadas críticas nos suenan y la verdad es que yo pienso que al lado de una burbuja inmobiliaria también se ha producido una burbuja cultural que ha explotado sin remedio delante de nuestros ojos. Yo creo que nos encontramos en el final de una tendencia del arte y los museos y es indiscutible. Pero a pesar de esta situación, el virtuosismo de los años vividos se está exportando por el mundo, encontrando en las economías más florecientes, en China, en Emiratos, nuevas oportunidades para prolongar la ilusión. Quizás el canto del cisne de esta carrera del oro por exportar los museos según la fórmula de la franquicia, ensayada con éxito, como decía en Bilbao, sea Abu Dhabi. Al lado de una operación inmobiliaria espectacular, se ha diseñado un distrito cultural de un extraordinario atractivo al que han sucumbido no solo los más reputados arquitectos internacionales, sino también los grandes museos del mundo, el Guggenheim, el Louvre, el British Museum. A nivel global es evidente también la existencia de una crisis propia y exclusiva del modelo del Museo de Arte Contemporáneo, en el que el propio arte actual se muestra incomodado. Los museos históricos, por su parte, tienen que resolver más pronto o más tarde el problema de un desplazamiento excesivo y, en algunos casos, hasta escandaloso de su misión original, superados por el entusiasmo súbito y desbordante de la sociedad. Lo que no deja de ser curioso y hasta paradójico es que cuando definitivamente el museo cumple con la gran misión de la democratización del arte, surja al mismo tiempo una corriente de pensamiento que observa con cierta indignación el fenómeno. Banalizando su valor y criticando las propias instituciones que se han visto súbitamente desbordadas por ese repentino entusiasmo público hacia los museos y ante la urgencia de su conocimiento. Los museos han tratado de adaptarse con mayor o menor fortuna a esta nueva y, en algunos casos, inesperada demanda de la sociedad, ampliando sus instalaciones, creando actividades y servicios de interpretación y educación para los diferentes tipos de público, lo que ha significado, por otra parte, un crecimiento exponencial de sus costes de funcionamiento. Vamos a ver qué ha podido hacer el Prado en este contexto, en el tránsito entre la indiferencia social y el tumulto público. Desde la transición democrática se han sucedido varias generaciones de directores y presidentes de patronato que han ido enfocando la que podemos denominar solución del Prado, solución Prado, ¿no?, al dilema de la actualización del museo en este cambio de siglo. Uno de los empeños trascendentales era el de la ampliación física del museo. Casi desde su fundación se manifiesta la insuficiencia del edificio construido por Juan de Villanueva para alojar el conjunto de las colecciones reales de pintura y escultura. Todas las ampliaciones anteriores trataban de habilitar espacios para presentar de una forma más amplia y decorosa las colecciones del museo. La realizada recientemente tenía nuevos propósitos, como era la idea de reforzar, siguiendo la tendencia internacional que hemos analizado, el carácter público del museo, de hacerlo más accesible al ciudadano. Cuando se convocó el concurso internacional para la elección de la mejor solución, para construir la ansiedad ampliación, los objetivos, la verdad, es que eran ambiciosos. La idea era unir físicamente tres edificios históricos, Villanueva, el edificio donde nos encontramos, el Casón del Buen Retiro y el Museo del Ejército. Y se creyó, sinceramente, que el talento de los arquitectos convocados a este concurso internacional iban a plantear o a resolver la unión de los tres edificios con un elemento aglutinador, un poco como la pirámide, la solución esta magistral de la pirámide de Pei en el Louvre, y que, digamos, desde el Prado hubiese venido su propio sumidero desde el cual organizar la visita al museo. Sin embargo, de la mano de Rafael Moneo, la ampliación, que fue ganador del concurso de ampliación, se convirtió más bien en una extensión moderna del edificio no clásico, una especie de mano a mano entre Moneo y Villanueva. Moneo renunció a la creación de un nuevo icono arquitectónico que compita con el edificio histórico. Bueno, aquí tenemos como la imagen del museo en ruinas de Huberrobert, y el museo ya ideal domesticado, en este caso, de la ampliación de Rafa para el Prado. Como decía, Moneo renuncia a la creación de un nuevo icono arquitectónico que compita con el edificio histórico y apuesta por dar continuidad a este en los espacios disponibles en el área del antiguo claustro de los Jerónimos. La escala y el sentido público de la ampliación tenía que ver con esa tendencia internacional de la que hemos hablado al principio, que había partido ya de la experiencia de la National Gallery en los años 70, pero se resolvía de otra manera, rescatando el valor de la arquitectura original y con ello la identidad y el sentido público, que es el origen intelectual del museo. Esta especie de autoafirmación del Prado en su origen, y hay que reconocerlo un poco a contrapelo, no es una reacción conservadora, sin embargo. Y yo creo que le ha permitido al museo, diciéndolo de una forma coloquial, no desmadrarse, sino que centrar su misión pública de una manera natural en un momento de cambio como el que estaba viviendo el mundo de los museos, y sin forzar excesivamente las cosas. Y así lo han entendido el propio museo y también los ciudadanos que disfrutan de la particular experiencia del arte en el Prado. Son miles o millones a lo largo del año que celebran el arte de una forma muy especial en nuestro museo, pero todo está pensado para que sea uno solo, está pensado para que el individuo tenga esa experiencia. En los últimos diez años, y principalmente a partir de la inauguración del museo, de la ampliación, esto ha servido para que el museo aumente significativamente el número de visitantes, acercándose este año sin llegar a los tres millones de visitantes anuales. Al mismo tiempo, se ha conseguido romper esa proporción desmesurada de los visitantes extranjeros frente a los visitantes nacionales. Si hace diez años la proporción era 70-30 en favor de los extranjeros, ahora es aproximadamente un 50-50, que yo creo que es un signo de madurez. En estos años, además de las visitas presenciales, también se ha producido una expansión enorme de las visitas virtuales, a través de la página web del museo y de las cada día más activas redes sociales. De hecho, ya las visitas a la web, con más de cuatro millones de accesos anuales, supera las visitas presenciales, mientras cientos de miles de usuarios siguen y comentan habitualmente las actividades del museo a través de Twitter o de Facebook. El ámbito digital, y yo creo que es muy interesante de cara a futuro, es una plataforma inédita y extremadamente beneficiosa para un museo y para el cumplimiento de sus fines. Mientras para otros sectores culturales, el libro, la música, el cine, pueden ser un peligro, para los museos es un instrumento fascinante de comunicación y universalización de sus contenidos. Lo comprobamos hace dos años con el proyecto que hicimos conjuntamente con Google Earth. Todo ello ha significado, todas estas cosas que hemos tratado de hacer, ha significado un cambio de dimensión física y también presupuestaria del museo. Esto yo creo que es muy importante, no solo por el crecimiento físico, sino si pretendes que la sociedad se acerque al museo, tienes que generar más actividad y por lo tanto los presupuestos crecen. Y de hecho, en nuestro caso, en los últimos diez años, el presupuesto del museo se ha duplicado, el presupuesto de funcionamiento del museo ha pasado de 20 a 41 millones de euros. Lo que es muy importante es cómo lo hemos podido hacer. Y se ha hecho, en buena parte, gracias a la responsabilidad que ha asumido el museo. En este tiempo, y para alcanzar ese nivel de presupuesto, lo que es la parte de las subvenciones que aporta el Ministerio de Cultura, se ha mantenido en torno a entre 19 y 20 millones de euros. Y, a cambio, lo que ha crecido de una forma muy importante son los ingresos propios que aporta el propio museo. Esta evolución se ha conseguido, entre otras cosas, gracias al dinamismo de la institución y a la búsqueda de una mejora constante del servicio público que ofrece al ciudadano. Una última, una elocuente e importante iniciativa puesta en marcha a principios de enero es la idea de abrir los siete días de la semana el museo, favoreciendo las oportunidades de visita y beneficiando también, y esto es muy importante en estas fechas, que es beneficiando el contexto económico del museo. Pero, tan importante como todo esto, que no dejan de ser, digamos, indicadores, que nos permiten ver el impacto que ha tenido este proceso un poco de convertir al Prado en un museo público universal, yo creo que lo más importante ha sido la reflexión que ha hecho el propio museo sobre sí mismo y sobre sus objetivos. Tan importante como la ampliación o la utilización de los nuevos medios, yo creo que ha sido el centrar, de alguna manera, las estrategias. La verdad es que hace unos años las diferentes funciones, las grandes fines que tenía el museo y los recursos que se aplicaban a esos fines se encontraban cada... o incomunicados o desproporcionados. Lo que hemos intentado en este tiempo es organizarlo de otra manera, empezando por centrar cuál es con claridad la misión de la institución, que no es otra que lo que es la conservación de la relevante colección de arte que le ha sido entregada. Y este es el eje, la conservación es el eje sobre el que se apoya en el resto de las funciones, como son la educación, que es la que le sigue, o la comunicación cultural, cuando hemos visto la importancia, el impacto que cada vez tiene el ámbito digital, pues, digamos, ese es otro elemento fundamental de la actividad del museo. La conservación intelectual y material de la colección del museo es lo que hace girar al resto de las actividades, sean exposiciones, recursos online, como digo, o el resto de las actividades, publicaciones, etc. Es lo que en términos económicos aporta valor añadido al museo y le permite afrontar su futuro con más seguridad y ambición. No todos los museos han hecho esta reflexión, y menos son los que se ajustan, los que han ajustado sus objetivos a la identidad propia de sus colecciones y al horizonte de conocimiento de las mismas. Al mismo tiempo que se abría la parte pública de la ampliación, bueno, gracias a este motor, pues, hacemos que vuele nuestra avioneta, como decía, al mismo tiempo que abríamos los espacios de la ampliación destinados para el público, las exposiciones, etc., se dio un impulso muy importante al trabajo de conservación e investigación del museo, con nuevas instalaciones de restauración, con la creación, también en el casón del Buen Retiro, ya no conectado físicamente, pero sí formando parte de una cosa que llamamos el campus del Museo del Prado, es lo que nos, como decía, donde se concentra el trabajo en este, en el antiguo casón del Buen Retiro, el trabajo de los conservadores del museo y los investigadores que vienen a trabajar desde fuera, a estudiar en nuestros archivos, en la biblioteca, ¿no? O sea, un verdadero semillero de investigación y de conocimiento de cara al futuro. Lo nuevo para el Prado es que hemos querido hacer compatible, como decía Horacio, aquello de mezclar lo útil con lo agradable. Es decir, mantener un exigente programa académico al mismo tiempo que facilitamos el acceso público a la institución. De hecho, uno, desde mi punto de vista, uno no se puede dar sin el otro. El visitante, cuando traspasa la puerta del museo, sabe que se va a encontrar con una excelente colección de arte que se presenta en la forma en la que se favorece su mejor y mayor visibilidad y valor, como decía Mengs, de lo antiguo a lo moderno, en el mejor estado de conservación posible y con la noticia más actualizada del conocimiento que tenemos sobre ella. Para simplificar, el visitante se encuentra al mismo tiempo con la belleza y con el conocimiento, o una palabra todavía más acertada, la sabiduría, ¿no? Belleza y sabiduría. Esa es la autoridad que tiene el museo y que, afortunadamente, no la ejercen ni con tiranía ni paternalismo alguno, sino con un pleno sentido cívico y democrático. La verdad es que, después de diez años, puedo decir con toda tranquilidad que a mí personalmente me gusta mucho que la gente visite los museos, ¿no? Cosa que muchas veces parece que es algo que tenemos que reprimir los responsables, estos turoperadores de lujo que somos nosotros, ¿no? Tenemos que reprimir las ganas de decir que nos gusta el trato con la gente, nos gusta esa promiscuidad entre el ciudadano y la obra de arte, ¿no? Que yo creo que es cuando se completa la verdadera misión revolucionaria del museo, cuando diariamente abre sus puertas para que se produzca esa especie, esta experiencia emocionante, sensible, oculta y, ¿por qué no? También memorable, sea cual sea la procedencia, edad o formación de quien pasa a la puerta del museo. La democracia en los museos no es una cuestión aritmética, sino un problema de geometría, como lo supo ver el fotógrafo alemán Thomas Struth delante de la celebración pública de las meninas en esta excelente imagen. De alguna manera, es la gestión de este enjambre de diferentes puntos de vista lo que nos compromete, de alguna manera. Mal que les pese a los que tratan de reducir el éxito de un museo a una fría estadística de visitantes, debemos advertir que la experiencia del arte en estas instituciones no tiene que ver con ninguna otra manifestación colectiva del entretenimiento. Estrictamente hablando, en el museo no hay público. Lo que sí hay es un atras humano, complejo, que concurre en busca de una experiencia individual, que no podía ser de otra manera, con la obra de arte que culmina en el mejor de los casos en eso que hemos llamado conocimiento o sabiduría. Los amantes de Velázquez no animan a sus obras con cánticos y soflamas, ni corean al unísono el estribillo de una canción de moda, ni menos pierden el sentido de la gravedad y la orientación como si se deslizaran por una montaña rusa. Normalmente, el visitante, frente a la obra de arte, se queda mudo, absorto, reflexivo, en ese punto de abstracción, como nos advertía Baudelaire, en el que se quedaba el pintor de la vida moderna entre la multitud. La contemplación del arte es una actitud inteligente de concentración que nos distancia del mundo y nos permite juzgarlo. No deja de ser, también, un vestigio de la veneración religiosa por las imágenes y del poder de vocación que tienen del amor y de la muerte. como decía, una suerte de geometría existencial en la que, atención, esto es importante, por primera vez, el ciudadano participa con su propia sensibilidad y conciencia crítica. En ese punto singular, como lo dejó previsto Velázquez, que es, nada más y nada menos, el lugar de privilegio que ocupa el rey. No se me ocurre de otra forma mejor que para terminar esta conferencia he estado pasando retratos de las visitantes del Prado, este pequeño homenaje que le dedicó el museo a través de la mirada de Francesco Yodice y me gustaría terminar mi conferencia con la proyección de un pequeño vídeo que realizó al mismo tiempo que esta serie de fotografías el propio Yodice entresacando dentro de la vida pública del museo la singularidad de quienes disfrutan diariamente de ese privilegio dando fe de su propia e intransferible experiencia contemporánea y yo creo que con la sucesión casi infinita de su singularidad el museo no hace otra cosa que ponerse en su lugar rememorar su misión original y como decía nada más que asumir el sentido pleno de su democracia muchas gracias gracias aplausos 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 la próxima a la próxima Gracias. ¿Has visto el pelo? ¿Has visto el pelo? ¿Has visto el pelo? Vamos a dormir y nuestros niños pueden venir aquí pintar... El color es impresionante. La raya. Si no, es triste. Si no, es triste. Es un gran pan. Es feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video